y hola chicos estamos acá en otro vídeo más soy nick strange recuerden que tienen el link de la silla gamer en la descripción gamer 24 horas tienen el código descuento nick strange todo en mayúscula y en el vídeo de hoy vengo a hablarles de algo de lo que no me di cuenta cuando reaccioné al trailer trailer tv spot detrás de cámara de g hulk que salió ayer o antes de ayer no me acuerdo yo subí mi reacción ayer pero no me había dado cuenta de este pequeño detalle que están viendo ahora mismo en pantalla acá se pueden dar cuenta de que en el fondo donde por cierto en este lugar vemos a wong en el fondo vemos un póster cartel de johnny blaze que es ghost rider y esto podría quedar fácilmente como una referencia que es muy probable que sea simplemente eso pero existe la posibilidad porque se había rumoreado de esto de que veríamos a ghost rider en g hulk no acuerdo si eran específicamente que lo íbamos a ver en g hulk pero sé que en uno de estos últimos de estos proyectos que vienen íbamos a ver a ghost rider o existía la posibilidad de verlo ahora bien se imaginan que eso se cumpla en la serie de g hulk sería épico aparte es johnny blaze o sea es el ghost rider original el más famoso de todo el que todos queríamos ver y lo veríamos en g hulk va ese ojalá ojalá verlo en g hulk pero bueno tendría sentido porque va a haber ya de por sí muchos cameos wong derdevil tenemos bueno abominación también tomémoslo y ahora imagínense a johnny blaze a ghost rider por lo menos en el último capítulo o como escena post créditos o una referencia en diálogo no solamente con un cartel de fondo eso estaría muy pero muy piola por eso por eso hay que estar bien atentos con esta serie y repito por eso yo les digo que va a ser muy importante tengo muchísimo hype por esta serie porque van a aparecer bastantes personajes existe la posibilidad de que aparezca ghost rider va a aparecer wong va a aparecer hulk ya de por sí que obviamente eso es obvio pero bueno tenemos una aparición de un héroe principal del ucm con un cgi bastante bueno y lo tenemos en la serie también bueno tenemos abominación como les dije hoy y tenemos a derdevil o sea aparecen cinco personajes muy importantes es épico o sea cuatro seguro y capaz que hay un quinto y capaz que puede llegar a ver más apariciones por eso para mí esta va a ser una de las series más importante de todas hasta ahora lo dicen en el detrás de cámara que lo reaccioné en el anterior vídeo este va a ser un evento diferente y se nota se nota que a esta serie le van a dar bastante importancia y así que hay que darle bastante importancia yo tengo muchísimo hype por esta serie recuerden que tienen el link de mi canal de twitch en la descripción porque el día del estreno del capítulo voy a estar estremeando la espera al capítulo así se nos hace un poco más corto el hecho de bueno de esperar la serie de que se estrene el primer capítulo g hulk que o esperemos ojalemos que arranque con todo pero bueno nada este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle un like de comentarlo y de compartirlo que le den like me ayuda una banda y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo bye